En otros temas, al inaugurar el nuevo centro de distribución y logística de la empresa alemana B-Brown, el gobernador Alfredo del Mazo Maza destacó la buena relación entre el Estado de México y Alemania, afirmando que la puesta en marcha de este centro fortalece la presencia de la compañía en el país y en la entidad. En la planta de la B-Brown, en Santa Cruz, Atizapán, el maratario mexiquense consideró que esta empresa presente en los cinco continentes, que emplea ya a más de 63.700 personas, es un referente en la fabricación de productos médicos, ya que maneja 5.000 líneas de producto y 120.000 artículos que generan un volumen anual de venta superior a las 6.900 millones de euros. En este evento, al que acudieron miembros del Cuerpo Diplomático de la Embajada de Alemania en México, representantes de cámaras nacionales e internacionales de comercio e industria, así como académicos y presidentes de asociaciones civiles, del Mazo Maza subrayó las diversas ventajas competitivas del Estado de México, entre las que se acentúa el desarrollo de los parques industriales Arco 57 en Jirotepec y también de Prologis en el municipio de Tepotzotlán. También Alfredo del Mazo Maza dio a conocer que la meta de ventas durante el buen fin fue superada tanto a nivel nacional como estatal, ya que según lo reportado por las cámaras empresariales, la cifra alcanzó 120.000 millones de pesos a nivel república y 14.000 millones solamente en el Estado de México. El nuevo centro cuenta con 4.600 metros cuadrados de construcción y tiene la finalidad de agilizar la entrega de dispositivos médicos. Se han superado las ventas, según lo que Canaco y Servitur mencionaban a nivel nacional, más de 120.000 millones de pesos en estos prácticamente cuatro días del buen fin. En el caso del Estado de México también hubo un incremento importante, más de 14.000 millones de pesos de derrama económica en más de 10.000 establecimientos y comercios que estuvieron participando a lo largo de estos días, de la mano de operativos también, por supuesto, de resguardo de seguridad para que sea y fuera una época de aprovechamiento para todas las familias. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy.